¡Y los manos arriba! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Con las balitas arriba todos! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Vamos bailando, bailando, bailando! ¡Baila que baila! ¡Y yo! ¡No! 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 ¡Salta, salta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y salta, salta! ¡Ey! ¡Ey! ¿Y dónde están las mujeres? ¡A ver! ¡Dónde están las mujeres! ¡Y salta, que salta! ¡Salta, que salta! ¡Y salta, que salta! ¡Y salta, que salta! ¡Y los manos arriba todos! ¡Se van a votar por el todo! ¡Vamos! ¡Y los manos arriba todos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está los muchachos bailando por el no! ¡Salta que salta y salta que salta! ¡Salta que salta y salta que salta y salta que salta! ¡Por el no! ¡Vamos todos por el no a la revocatoria! ¡Es va! Venir a tu mamacita cuando te lleve conmigo Venque, baré, mi chulita, de vos, muy lejos, mi amor Venir a tu mamacita cuando te lleve conmigo Venque, baré, mi chulita, de vos, muy lejos, mi amor ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Dónde están las mujeres? A ver, ¿dónde están las mujeres? ¿Qué van a votar por el no? ¿Dónde están las mujeres? ¡Mujeres, un grito! ¡Epa! ¿Dónde están los varones? ¡Ahora le tocan a los varones! ¡Varones, un silbido! Y sigue bailando con el fenómeno ¡Cachorri! Paga la cuenta sin vergüenza Paga la cuenta sin vergüenza De la cerveza, de la gaseosa, helada Paga la cuenta sin vergüenza Paga la cuenta sin vergüenza De la cerveza, de la gaseosa, helada De la cerveza, de la gaseosa, helada ¡Vamos! ¡Aguien sin vergüenza! Paga la cuenta sin vergüenza ¡Ajá! Paga la cuenta Por eso decimos dos, 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 dos ¡Toda la revocatoria! ¡Epa! Y tenemos... ¿Dónde están nuestros amigos? Amiga María del Trujo, a ver ¡Yepa! ¿Dónde están la gente? Amiga María del Trujo ¿Dónde está Miguel Salvador? ¿Dónde están nuestros amigos? El Uri, San Bartolo, José Galvez ¿Dónde están la gente? San Gabriel ¡Ya ver! ¡Yo quiero ver! ¿Quiénes son mejores? ¡Hombres o mujeres! ¡No se escuchan los hombres a las mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Mujeres! ¿Y dónde están los varones? ¡Varones! ¡Varones! ¡Un silbido! Y ahí se viene nuestra alcaldesa Silvia Barrera ¡Ahí se viene! ¡Sí! ¡Efectivamente! ¡Ya! ¡Bien! ¡Vamos a saludar! ¡Vamos a saludar! ¡Vamos a pedir chiquito, 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 poquito, poquito! ¡Eso es! Pueblo de Lima Pueblo que nos está viendo desde Canal 5 Desde Canal 7 Queremos saludar también a una gran mujer peruana Una autoridad local Que se une a la lucha Por la no la revocatoria Una mujer valiente Que se preocupa por el pueblo más lejano De Villa María del Trujo Al igual como lo hacen muchos alcaldes De acá de Lima Que están poniendo la revocatoria Señores y señores Vamos a presentar A la dueña de casa A la mujer Que trabaja por el pueblo Silvia Barrera Vengan los aplausos para ella Igualmente Vamos a presentar También A Anel Tause Perdón Anel Tause Vengan las palmas para ella Ella participa con fuerza y energía En el colectivo por el no Que baile Y ahora Vamos a presentar A un hombre valiente y decidido Que también ha tenido en sus manos La constitución del Estado peruano Para este crecimiento Que nos honra Nos referimos Al secretario general De Perú Posible Luis Caiz Venga los aplausos para él Lucho En el corazón de Perú Posible Y en el corazón Del pueblo liteño Venga los aplausos Eso 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 Sí Perú 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 Posible Ahora y siempre Y ya está con nosotros Bien Vamos a seguir con el grupo Vamos Seguimos con la música Y seguimos con Hayari Ya viene Susana Ya viene Susana Baila esto Mientras tanto Bailamos con esta preciosura A ver Venga por acá mis amores Por favor Vamos a bailar Venga muchachos Jeje Y solta que solta mi amor Y solta que solta mi amor Y solta que solta mi amor Eso 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 Ajá Ahí está Eso Eso Y eso dice No 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 Eso No 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 A la revocatoria Dile Eso Y A la revocatoria Y ahí viene, sí, 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 epa, eso, y ahí está el caballito. Y la mano salida todos, decimos, no, 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 no. Y la mano salida todos, ahora otra vez, no, 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 no. No a la revocatoria. ¡Eso! A la... Y... Sí, 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 sí ¡Eso! ¡Vamos a la ira! Y los manos arriba, todos decimos No, 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 no ¡Aguan calli chapis, muricunia y sí! ¡Pita, pa' mái tampaz, apacu na y sí! ¡Pita, pa' mái tampaz, apacu na y sí! ¡Piva, pa' mái guampaz, muricunia y sí! ¡Ala! ¡Te baila conmigo! ¡Caballito! ¡Caballito decimos! ¡No, no, 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 no! ¡Eso! ¡Vamos caballito! ¡Manos arriba, manos arriba! ¡No, no, no, no! ¡Manos arriba, manos arriba, manos arriba! ¡No, no, no, no! ¡Eso! ¡Hey, hey, hey! ¡Epa! 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 ¡Porque somos el Pelópero! ¡Caballito! ¡Epa! ¡No, no, no, no! ¡Manos arriba! ¡Ey! 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 ¿Y dónde están las mujeres? ¡A ver! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Dice! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos caballito! ¡Epa! ¡No, no, no! ¡Y baila que baila, mi amor! ¡Un chiquito! ¡De bonita manera de bailar! ¡De bonita manera de gozar! ¡Señoras, señores! ¡Somos! ¡Nada más y nada menos! ¡Somos! ¡Del fenómeno Jaiari, de Seguamanca y de Jucho Corazón! ¡Todos! ¡Todos estamos! ¡Todos estamos por el no! ¡Todos estamos reunidos hoy día por el no! ¡Yo quiero ver! ¡Yo quiero escuchar! ¡A las mujeres! ¡Un grito bien fuerte por el no! ¿Está bien? ¡Mujeres! ¡Un grito! ¡No! ¡Ahí está! ¡Que viven no! ¡Yo me repongo a los varones! ¡Varones! ¡Un chiquito! ¡Y que viven no! ¡Varones! ¡Un chiquito! ¡Sí! ¡Mujeres! ¡Un grito! ¡No! ¡Varones! ¡Un chiquito! ¡Y todos decimos! ¡No! 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 ¡Ya ven ustedes! ¿Cómo dicen? ¡No! 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 Ahora sí, señoras y señores! ¡Un abrazo tremendo para todo Villa María del Triunfo! ¡Yo quiero ver dónde está la gente! ¡Viva María del Triunfo! Y sigue ¿Y dónde está la gente de Yacucho? ¿Y dónde está la gente de Cangaya, Furima? ¿Y dónde están nuestros amigos? ¡Esperú, posible! Y las manos arriba todos a bailar, ¿qué ha dicho? ¡Shiva, shiva! ¡Shiva, shiva, shiva! ¡Eso! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¿Dónde está la gente de Perú, posible? Cuando las mujeres dicen no, es no ¡Eso! ¿Quién es más de la casa, los hombres o las mujeres? ¿Las mujeres, sí o no? ¡Las mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde está la poderosa, Luz y Luz? ¿Dónde está la poderosa, Luz y Luz? ¡Vamos, Luzi! ¡Echa! ¡Baila! 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 ¡Por el tron! ¡Baila! 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 ¡Vamos a sacarnos, sacarnos! ¡Arriba! ¡Ahí está! ¡Eres el verdadero! ¡Ahí está el caballito! Y decimos dos Si tú me quisieras como yo te quiero Si tú me quisieras como yo te quiero Te daría la llave de mi corazoncito Te daría la llave de mi corazoncito ¡Ay mi amor! Te daría la llave de mi corazoncito ¡Ay tari guay nela! ¡Ay tari guay zamba! ¡Ay tari guay nela! ¡Chutari guay zamba! ¡Ay nampan monampas! ¡Nas caikiscane! ¡Ay nampan monampas! ¡Ay nos caikiscane! ¡Y dónde están los apurimeños! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Cómo se bailan los andabuelinos! ¡A ver! ¡Cómo bailan andabuelas! ¡Qué bonito! ¡Y toda la gente! ¡Todos decimos! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Y todos arriba saltándose el candor! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y todos lo hicimos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Y ahora todos saltando y se! ¡Salta, salta! ¡Hey, hey! ¡Salta, que salta, salta, que salta! ¡Hey, hey! ¡Canta por el no! ¡Salta, que salta! ¡Y salta, que salta, y salta, que salta! Y la mala para ella, no, no, no No, 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 no No, no, no Tú vas a bailar y tú vas a gozar Así se baila, así se goza, así se baila Ella está desorgullosa, alcaldesa Susana 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Que ríe todo a la revocatoria Fuerte las formas Voerte las formas Perú No se escucha, Perú Posible Perú Perú Vamos a invitar a nuestra orgullosa alcaldesa, por favor. Vamos a invitarla por delante. Ahora sí. A ver, que escoge esta palma para nuestra orgullosa alcaldesa. Ahí está. Tres turnos por nuestra alcaldesa, Susana. ¡Igri! ¡Ah! ¡Igri! ¡Ah! ¡Igri! ¡Ah! Fuente palmas. Muy bien, vengan los aplausos. ¿Qué les parece este gran recibimiento que ha recibido nuestra alcaldesa de Lima y también la alcaldesa de Vía María del Triunfo, Silvia Barrera, y nuestra alcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán? ¡Sabor a sangre! ¡A toda la sangre, como dijese! Y sigue diciendo el doctor hermano mayor, Alejandro Torneros Malvique, presidente del Perú. Por eso, este 17 de marzo, ¿qué dice Lima? ¡Ah! No, 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 40 veces no. ¿Qué dice Lima? No, 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 40 veces no. Yo les pregunto a los ciudadanos peruanos que venimos sufriendo mucho, una carencia en los últimos años. ¿Queremos que vuelva el desorden? No, no, no. No, 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 no. Con los brazos en alto y que nos miren por la televisión, en esta marcura, en esta cólera democrática que sentimos, queremos que vuelvan los comunicables. ¡No! ¿Queremos que vuelvan los petróleos? ¡No! Entonces, este 17 de marzo, ¿qué marcaremos? ¡No! ¿Qué marcaremos? ¡No! ¡40 veces no! Queridos hermanos, queremos saludar a un partido político importante en la vida del Perú, que hoy día se hace presente, ampliando su corazón y su brazo a todas las fuerzas democráticas, que es Perú Posible, y vamos a regar con ellos y con todos los ciudadanos del corazón. ¡Perú Posible! ¡Perú Posible! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Palma torredista! ¡Palma del grupo! ¡Palma! Vamos a presentar en estos momentos a nuestra líder de este lugar que nos acoge, una mujer joven y emprendedora y luchadora, que también está haciendo obras y está fortaleciendo la participación ciudadana y la democracia. Y hoy recibe aquí a diferentes distritos de Lima y también, por supuesto, a las diferentes organizaciones de Vía María del Triunfo. ¡Vamos a recibir con palmas, con palmas y unidad, palmas democráticas, a Silvia Barrera! ¡Venga los aplausos! Secretaria de la Mujer de Perú Posible y alcaldesa de este hermoso distrito. Señora Beatriz. ¡Perú! ¡Perú! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Fuente de las palmas posibilistas! En primer lugar, muy buenas noches a todos. Quiero saludar a nuestro secretario general de Perú Posible, al doctor Luis Taiz. Gracias, doctor Luis Taiz, por estar aquí en este gran meeting por el NOC aquí en Villa María María y al Lima Sur. También quiero saludar a mi amiga, a nuestra alcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Fuente, que está aquí con los ARRAS. ¡Bravo, bravo, bravo! También quiero saludar a nuestro teniente alcalde, al doctor Cegarra, que está aquí con nosotros. También quiero saludar a Anel Tausen, que ella está haciendo la campaña por el NOC. También saludar a Anel, gracias. Quiero saludar también, que se encuentre el día de hoy, la doctora Doni Sánchez. También ella es de nuestro partido. Quiero saludar a todos ustedes, las organizaciones de base del vaso de leche, las organizaciones de los comedores autogestionarios y no gestionarios, al Club de Madres, de Villa María, de Villa El Salvador, de San Juan de Milagrores, de Habitarte, de todos los distritos de la Lima, de la Gran Lima, a que todos nosotros queremos. Decirles que hoy, más que nunca, como una mujer villamariana, que represento a Lima Sur, les quiero decir que nunca ha habido tanta inversión para Villa María y nunca ha habido un alcalde o una alcaldesa de Lima Metropolitana que visita a Villa María y que coordina. Por eso tenemos un Hospital de la Solidaridad con más de 20 especialidades que está funcionando. ¡Bravo! Decirles que estamos hoy día contentos del paradero 1 al 4, al 5, en Nueva Esperanza, la avenida 26 de noviembre, con 4 millones de nuevos soles de inversión, será una realidad esa pista, gracias a Lima. Fuerte la palma, porque Lima no puede, porque Lima no puede, porque Lima no puede. Decirles que Villa María va a tener derecho a la recreación con un parque de 32 millones de nuevos soles. Ahora sí, Villa María va a tener su parque solar Flor de Macaer, entablada de Villa. Fuerte la palma, aquí, allá, él no ganará. Aquí, allá, él no ganará. Aquí, allá, él no ganará. Fuerte la palma, como alcaldesa, es informada la población, como alcaldesa, como ciudadana, tengo el derecho de hablar y de comunicar todo lo que se viene realizando con Lima Metropolitana. Pero quiero decirles, el día de hoy, vienen más pistas en vías metropolitana a la recuperación, más muros de contención para las zonas altas, para las personas que menos tienen, con una inversión de más de 4 millones 700 mil nuevos soles. Decirles también que nosotros, aquí en Villa María, con nuestra alcaldesa, estamos coordinando la Casa del Adulto Mayor, que Villa María requiere y necesita para nuestras personas adultas mayores. También estamos, ese fue el proyecto, también quiero informarles que nosotros, aquí en Villa María, estamos preocupados por la Casa de la Cultura. Y será una realidad la Casa de la Cultura, sí o sí, el próximo año, y lo vamos a hacer nosotros como Municipalidad de Villa María. Con una inversión de 8 millones y medio, y espero que nuestra alcaldesa también nos dé un rito de arena y que nos apoye, porque esta casa va a tener muchos temas para la juventud, un anfiteatro para 650 personas, va a tener una guardería para niños, a una tallera para nuestras madres, para nuestras mujeres. Cuando las mujeres decimos no, es no, señor Marco Tullo. Cuando las mujeres decimos no, es no, señor Marco Tullo. No venga usted a maltratar a las mujeres villavarianas, a las mujeres de Lima Sur y de Lima Metropolitana. Usted tiene que ser un caballero, no puede maltratar más aún el día de mañana. Vamos a celebrar el Día Internacional. ¡Que vivan las mujeres del Lima Sur! ¡Que vivan! ¡Que vivan las mujeres del Lima Metropolitana! ¡Que vivan! ¡Que vivan las mujeres del Perú! ¡A ustedes mujeres! Quiero rendirles un homenaje y no vamos a dejarnos maltratar, especialmente por un caballero que quizás es medio caballero. Decirles que Villamaría le dice no al caos del transporte, le dice no a la violencia familiar. Aquellas personas que maltratan a la mujer tienen que estar en la cárcel, señores. Decirles que nosotros como mujeres tenemos dignidad, sí o no, no. Nosotros como mujeres tenemos dignidad y por eso merecimos no a la violencia. Quiero decirles muchas gracias por estar aquí, todas las organizaciones y especialmente las hermanas y hermanos de Perú Posible, de Fuerza Social, Tierra Libertad y de otros partidos como el PPC, Somos Perú. Muchas gracias, que Dios la bendiga. Gracias. ¡Fuerte las palmas! ¡Abre la camisa de Villamaría del Triunfo! Que también son triunfadores con cada uno de ustedes. Y este 17 de marzo, Villamaría del Triunfo le dice... ¡No! ¡Más fuerte! ¡No! ¿Otra vez? ¡No! ¿Cuántas veces? ¡40 veces no! ¡No, no, no, no! ¡40 veces no! ¡No, no, no! ¡40 veces no! ¡Fuerte las palmas! ¡Tres una bueno! ¡Iji! 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 Bien, estimados vecinos, ciudadanos de Villa María del Triunfo, pueblo limeño que nos acompañan en esta noche histórica e inolvidable. En esta noche se reafirma la unidad de todas las fuerzas políticas de toda la sociedad civil aquí presente para rechazar esas actitudes manipuladoras que hacen ciertos grupos ofendiendo a la mujer peruana, como muy bien lo dijese nuestra alcaldesa Silvia Barrera. ¡Vamos a darle un fuerte aplauso a Silvia Barrera y las horas que vienen haciendo, por favor! ¡Un fuerte aplauso para Silvia! ¡Fuerte aplauso! ¡Y los chacanos también! ¡Decimos Perú! ¡Posible! ¡Perú! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Fuerte las palmas! Perú Posible asume el liderazgo de esta lucha histórica porque Perú lo necesita. Perú Posible no es un partido electorero, pero en estos momentos el país Lima lo necesita y por eso convoca a todos los ciudadanos que aman la democracia y que aman la transparencia. Y por eso Perú Posible está aquí presente. Y quisiera que otra vez gritemos la arena, por favor, de Perú Posible. Perú, Perú, ¡Ahora! 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 ¡Fuerte las palmas! Una mujer que desde muy joven se bajó también fuerte contra las dictaduras de toda índole. Una mujer que también contribuyó a desentrañar desde adentro también lo que ocurría con la corrupción, con el bujimborismo como ciudadana y también como excongresista. Y ahora en que Lima la necesite, la llama, está aquí presente trabajando palmo a palmo con los ciudadanos y con las fuerzas políticas realmente democráticas como Perú Posible y otros partidos. Por eso vamos a recibir con cariño y con aplausos contundentes a Anel Tausen del colectivo por el nuevo Tausen. ¡Ahora! 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 Buenas noches. No, 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 40 veces no. Tenemos 40 razones. Tenemos personas que trabajan por Lima, como Susana Villarán, como su equipo de regidores, como la alcaldesa de Villamaría del Triunfo. Y como un partido democrático, como Perú Posible, que se une en esta lucha, así como estuvimos unidos y unidas para recuperar la democracia. Hoy día tenemos a los partidos de la confluencia izquierda, tenemos al partido Perú Posible que hoy convoca este mitin, al partido popular cristiano, a Somos Perú, a Alianza por el Progreso, a Siempre Unidos. Hay una cantidad enorme de organizaciones políticas, pero sobre todo de organizaciones sociales, vecinales. Aquí en Villamaría damos gracias al asentamiento humano primero de mayo que nos recibió para mostrar las siete escaleras que Susana Villarán inauguró, para comprometerse a seguir trabajando por esos árboles que agradecen por la arborización de Villamaría del Triunfo, por ese hospital que hoy día atiende a miles de personas. Ayer nos daba su testimonio una madre que decía que si no hubiera venido al hospital que inauguró Susana Villarán, no hubiera podido tratarse de un cáncer y salvar su vida para criar mejor y estar al lado de sus hijos. Por eso decimos, ¿queremos la revocatoria de los hospitales? ¿Queremos la revocatoria de Lima Verde? ¿Queremos la revocatoria de la transparencia y la participación ciudadana? ¿Queremos la revocatoria de una mujer de manos limpias como Susana Villarán? ¿Queremos la revocatoria de las medicinas genéricas 30 veces más baratas para las familias de Lima? ¿Queremos una Lima unida? ¿Queremos una Lima que no puede parar? ¿Queremos revocar los intercambios viales? ¿Queremos revocar ese parque que Silvia Barrera anuncia y que tiene que ver con los parques zonales? ¿Y nuestros niños y nuestras niñas? ¿Queremos revocar a los chicos y chicas chamba? Ayer los visitamos en San Juan de Miraflores. Aprenden oficios, salen del colegio y logran trabajo. Entonces, ¿queremos para Lima el caos y el desorden? ¡No! ¿Queremos para Lima perder millones de soles en una campaña nueva electoral, en una nueva elección y no invertirlos en las personas con mayores necesidades de Lima? ¡No! Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cuarenta veces? ¡No! ¿Cuarenta veces? ¡No! Queremos que un revocador que desprecia a las mujeres, que viola sus derechos humanos porque la violencia psicológica está castigada a nivel internacional y las ofensas y el acoso político a las mujeres que hacen política, también es parte de las convenciones que internacionalmente promueven una vida libre de violencia. ¿Queremos que de Lima se haga un revocador que desprecia y viola los derechos de las mujeres? ¡No! Porque cuando las mujeres decimos no es... ¡No! No a la violencia, no al desprecio, no a la falta de respeto, no a quienes insultan a nuestra alcaldesa y en ella a todas las mujeres. Y no se trata acá, como han dicho, de que hay que escudarnos en la condición de mujer para defendernos. No, las mujeres tenemos derecho a participar en la vida política, en la vida económica, en el trabajo, en la salud, en la promoción comunal. Pero hay gente que no quiere ver a las mujeres en esa tarea y esa gente no es buena para Lima. Entonces vamos a decirle no a la violencia contra la mujer, no a los insultos hacia la mujer. Y solo tenemos un lema, que Lima no debe parar y que debemos decir 40 veces ¡No! Por eso, con este abrazo de unidad decimos 40 veces no a la violencia y 40 veces no a la parálisis, al caos y al desorden. Al caos y al desorden. La esperanza está con nosotros, el miedo se acabó. Aquí nadie le teme a marcar 40 veces ¡No! Nadie que da un discurso o palabras ofensivas. Por eso decimos, por más hospitales, por más pistas y veredas, por una Lima más verde, por una Lima más inclusiva, decimos 40 veces ¡No! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡40 veces ¡No! ¡No, no, no! ¡40 veces ¡No! Y este 17 de marzo, ¿qué vamos a marcar? ¿Qué vamos a marcar? ¿Cuántas veces? Y todo Villamería le dice ¡No, no, no! ¡40 veces ¡No! ¡No, no, no! ¡40 veces ¡No! Muy bien, queridos ciudadanos de Lima Metropolitana, queridos simpatizantes y amigos de Perú Posible, ¿dónde están los amigos de Perú Posible? A ver, con fuerza y energía, Perú ¡Posible! ¡Perú! ¡Posible! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Estos son nuestras introducciones para recibir un gran hombre que también desde abajo continúa la gran tarea de nuestro hermano mayor Alejandro Torredo Manrique. Él al igual que las secretarías de organización, de movilización y toda la secretaría de Perú Posible, se han unido en un solo puño partidario para invitar a diferentes organizaciones civiles de nuestra sociedad limeña. Y hoy día convocarlos aquí, no solamente con música o con danza, sino con la conciencia de defender la democracia. Vamos a recibir con fuertes palmas ciudadanas y de Perú Posible, por supuesto, a Luis Taiz, secretario general de Perú Posible. ¡Perú! ¡Posible! ¡Perú! ¡Perú! ¡Posible! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Fuerte la palma! ¡Perú Posibilistas! ¡Con lido de lealtad! Queridos amigos de Villamaría del Triunfo, de Lima Sur, queridos amigos Perú Posibilistas, Hace 18 años, el presidente Alejandro Toledo fundó este partido, y fundó este partido no para hacer una elección y para participar tan solo en una elección, fundó este partido porque queríamos tener vida en la política peruana, y queríamos acompañar a los ciudadanos peruanos a que estuviéramos siempre presentes en las decisiones más importantes. que el país lleva adelante. Nos vimos enfrentados a una dictadura, a una dictadura mala, cruel, que se ensañó con la gente. Hoy, hoy respondimos frente a ellos y organizamos la marcha de los cuatro suyos, marcha de los cuatro suyos, en que participaron todas las fuerzas políticas del país. ¿Y qué logramos con eso? Derrumbar la dictadura. Y no solamente derrumbar la dictadura, sino crear la democracia que tenemos hasta hoy en día. Y esa democracia tenemos que defenderla. ¡Perú! ¡Perú! ¡Ahora! ¡Ahora y siempre! Pero la democracia no se defiende solamente a nivel nacional. La democracia se defiende en cada pueblo, en cada ciudad, en cada lugar. Por eso, enfrentados en esta encrucijada de la historia que pone a un gobierno legítimo de Lima en la picota, tenemos los Perú posibilistas que salir y apoyar la democracia y la gobernabilidad de nuestra Lima. ¡Fuerte la palma! ¡Contra la dictadura y la corrupción! ¡Perú imposible! ¡Contra la dictadura y la corrupción! ¡Perú imposible! ¡Fuerte la palma! Queridos amigos, queridas mujeres del Perú, de Lima, yo, como representante de los hombres peruanos, quiero pedirles perdón y disculpas por lo que alguien que no es representante del sexo masculino peruano, estuvo diciendo el día de ayer. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Mujeres del Perú, como dicen, cuando una mujer dice que no, es porque es no. Cuando una mujer dice que no, es porque es no. Y eso tenemos que tenerlo presente cuando el día 17 vayamos a la ánfora y podamos marcar. ¿Cuántas veces no? ¡Cuarenta veces no! ¿Cuarenta veces no? Efectivamente. Yo quisiera decirles, yo no soy un político de carrera. Yo no nací de político. Mi vida ha sido la de un humilde técnico. Y digo que no soy político de carrera, y lo digo con nostalgia, lo digo con sentimiento. Me hubiera gustado de pronto serlo. Yo he hecho mi vida en lo técnico, he hecho mi vida en hacer cosas. Y yo quiero decirles que viendo el trabajo que ha hecho la alcaldía, me parece tan terrible, tan injusto y tan tremendo, que esté hoy día puesta la ciudad en esta paralización por culpa de unos cuantos sinvergüenzas. Aquí, allá, él no ganará. Aquí, allá, él no ganará. Aquí, allá, él no ganará. Perú posible, entonces, quiere, señora alcaldesa, darle este homenaje a usted. Este homenaje por todo el trabajo que usted ha realizado conjuntamente con todos sus regidores. Todos, de todos los partidos políticos. Porque todos ellos han trabajado por una lima para todos los limeños. ¡Vamos, pueblo peruano! ¡El pueblo unido! ¡La paz que la ha vencido! ¡El pueblo unido! ¡Vamos a ser la vencido! ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! Y yo estoy seguro, Susana, que el 17 estaremos toda la ciudad votando para que continúes esa gran labor que estás haciendo y para que los proyectos que están listos para empezar no se paren. Porque Lima no puede... ¡Pare! ¡Gracias, Susana! ¿Qué quiere Lima? ¿Qué quiere Lima? ¡No, no, no! ¡40 veces no! ¡No, no, no! ¡40 veces no! Yo quiero... ¡Un ratito, Suzanita! ¡Queremos primero el cariño del pueblo, Susana! ¡Un ratito! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Susana, Susana! ¡Al fondo! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Susana, Susana! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Susana, Susana! ¡Susana, amiga, el pueblo está contigo! ¡Susana, amiga, el pueblo está contigo! Y yo estoy con ustedes, con el pueblo de Villa María, con el pueblo de Villa El Salvador, con el pueblo de San Juan de Miraflores, con todo Lima Sur y con todo Lima. De una manera especial, de una manera especial, quiero saludar en esta noche vecinas y vecinos, amigas y amigos, hermanas y hermanos de Lima Sur y de Villa María, en esta avenida maravillosa que es Salvador Allende y que hemos empezado a reconstruir para ser el más hermoso boulevard que va a tener desde San Juan hasta Villa María del Triunfo. Aquí, esta noche, decirle gracias a un hombre que no midió los cálculos políticos de los politiqueros que hoy día quieren entrar a la municipalidad por la puerta falsa para saciar sus ambiciones políticas. Él no es así. Él dijo, yo apoyo a Susana Villarán porque apoyo a la democracia y a la honestidad. Alejandro Toledo. ¡Aplausos para él! ¡Perú! ¡Perú! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Palma Toledistas! ¡Palma Democráticas! Y lo digo de corazón porque las mujeres... ¡Ahora! ¡Ahora no se va! ¡Aquí, allá! ¡Susana Villarán! ¡Ahora! ¡Aquí, allá! ¡Susana Villarán! ¡Ahora! ¡Palma Toledistas! ¡Palma Democráticas! Y con Alejandro Toledo, quiero decirles qué hermosa está esta plaza esta noche, esta gran avenida que lleva el nombre de este gran hombre, hermano. Aquí está el partido de gobierno. Aquí está toda la gente con la O de Ollanta también flameando sus banderas. Y yo quiero decirles a las bases nacionalistas, gracias. Y a las bases de Rosegur, gracias. Y a las de Fuerza Social, gracias. Y a las del Partido Popular Cristiano, gracias. Y a las de Somos Perú, gracias. Y a las de Acción Popular, gracias. Y a las de Alianza para el Progreso, gracias. Y a la confluencia de todas las izquierdas. Gracias. ¿Por qué? Porque estamos unidos para defender a Lima. ¡El pueblo unido! ¡Como será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Como será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Como será vencido! ¡Palma de unidad! ¡Palma por el total revocatoria! ¡Dale duro, Susana! Ustedes saben, y quiero que me escuchen con mucha atención. Lima, hoy día, está en los ojos de todo el mundo. Este intento de revocatoria ha puesto a Lima en la vitrina internacional. Nadie se puede explicar, nadie se puede explicar cómo es posible que en un país que crece con el dinamismo que crece el Perú, con el esfuerzo de sus hombres, de sus mujeres emprendedoras y emprendedores, cómo es posible que un grupo de ambiciosos hayan querido tratar con el descontento que el pueblo tiene, que es un descontento legítimo porque quiere siempre más y mejor, y yo quiero que ese pueblo tenga más y mejor, pero no que esos ambiciosos echen a Lima a un precipicio, al caos y al desgobierno. ¿Queremos que vuelvan los comunicores? ¿Queremos más petroaudios? ¿Queremos caos y desorden en Lima? ¡Entonces Lima no! ¡40 veces no! Acá en Lima queremos trabajo y trabajo decente para nuestros jóvenes, oportunidades. No queremos que aquí, donde se produce la mitad de lo que produce todo el Perú junto, en nuestra ciudad, se paralice la ciudad. ¿Por qué? Porque no va a suceder, pero quienes intentan, quienes impulsan esta revocatoria, están queriendo precipitar a Lima en el caos y en la parálisis. Tres alcaldes en dos años. Eso no puede ser, no, 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 40 veces no. ¿Y qué pasa con las inversiones? Se paralizan. ¿Y qué pasa con los muros? Fíjense ustedes, nos atacan y nos dicen que no hacemos obras, es porque no han venido por acá, es porque no recorren las calles del pueblo del sur de la ciudad, ni del norte, ni del este. No, el que camina el pueblo sabe que estamos haciendo obras, sabe que hemos hecho proyectos y que el 2013 y el 2014 cumpliremos con todos nuestros compromisos en la campaña municipal, porque nos eligieron por cuatro años y recién estamos empezando el tercer año, hemos cumplido dos. Y yo voy, por eso he traído estos papeles, a decirles, hermanas y hermanas, a ver, en Villa El Salvador, ¿dónde están los de Villa El Salvador? Ahí están hermanos de Villa El Salvador, José Carlos Mariategui, 8 millones de soles, Micaela Bastidas, 9 millones de soles, María Elena Moyano, la continuación, las avenidas que no se habían hecho nunca por Lima, las hacemos juntos, con el alcalde de Villa El Salvador, con dinero de Lima Metropolitana, obras que ya han salido a licitación, no son promesas, son compromisos que se han cumplido. Eso no puede parar. Aquí, allá, él no va a ganar, aquí, allá, él no va a ganar, aquí, allá, él no va a ganar. No, 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 40 veces, no, 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 40 veces, no, 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 40 veces, no, 40 veces, no. No se vayan a cansar, en la primera no vayan a decir, yo pongo no por Susana Villarán y dejen los cuadraditos, no. Uno, dos, tres, hasta el 40, 40 veces, no. Se marca así, así, a ver, crucen todos los brazos, marquen, marquen, todos, todos. Yo quiero verlos ahí también, a ver, todos, así que lindos que están en el represión. Y a ustedes, más bonitos todavía, más hermosos. Así es un pueblo que se pone de pie, que quiere a su Lima, que tiene corazón limeño, corazón villamariano, corazón de Villasalbador, corazón de San Juan de Lurín. Villa María es un pueblo maravilloso. ¡El mercado de Magdalena! A ver, yo lo que quiero... ¡El mercado de Magdalena! Aquí está el mercado de Magdalena, un cariño muy grande para ellos. Gracias, hermanos. ¡Cuarenta veces no! ¡No, no, no! ¡Cuarenta veces no! ¡Cuarenta veces no! Pero me tienen que dejar decirle a los hermanos de Villa María, nuestra gran anfitriona, nuestra queridísima, ven acá, hermana, tú. Yo te quiero mucho, tú sabes. Para mí es una de las promesas ya probadas de la política peruana. Y como mujer me siento profundamente orgullosa de estar junto a Silvia Barrera, alcaldesa de Villa María del Triunfo. Fijen ustedes, cuando se unen un alcalde distrital, una alcaldesa distrital, con una alcaldesa metropolitana, cuando se unen dos mujeres que quieren servir a su pueblo, tendremos, ya está, para licitación la 26 de noviembre con 4.300.000. Me comprometí, me comprometí, me comprometí, me comprometí, me comprometí, ya está, ya está, ya está, ya está. Y más, la avenida José Olaya, José Carlos Mariátegui, Avenida El Triunfo, Avenida Prolongación Progreso, con 17 millones de personas. Eso es, eso es lo que no puede parar, porque el pueblo necesita y el pueblo tiene autoridades que eligió por 4 años. ¿Cómo es posible que al primer año un grupo de fascinerosos quieran jugar con el descontento que siente la gente para entrar por la puerta falsa cuando a nosotros nos eligieron por 4 años para hacer todo artesanio? ¡Lima! ¡No quiere parar! ¡Lima! ¡No quiere parar! ¡Con fuerza y energía! ¡Lima! ¡No quiere parar! ¡Lima! ¡No quiere parar! ¡Lima! ¡No quiere parar! ¡Lima! 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 ¡ Se ha venido desde Coma, Nico. Hola, mamá. Hola. Tenemos mucho a Lima Norte y a Coma. Y el parque, el gran parque Flor de Amancáez. Ese sueño se hará realidad en estos dos años, hermanas y hermanos. A 8 hectáreas de parques en Villa María del Triunfo. Parques como un centro cultural y migracional. Donde haya deporte y cultura para el pueblo, para nuestros hijos, oportunidades. Eso es lo que queremos. Que Lima no pare. Que Lima siga construyendo para los más sublimbres. ¡Silvia y Susana! ¡Juntos paren no! ¡Silvia y Susana! ¡Juntos paren no! ¡Silvia y Susana! ¡Juntos paren no! ¡Juntos paren no! Y aquí, y aquí también, cumplimos con eso tan importante. Como mujer y como madre, en muchos momentos, me ha tocado vigilar, vigilar, escúcheme hermanos, un ratito, pasar las noches al lado de nuestros hijos. Tenemos en este momento un hospital aquí. ¿Quién dijo que yo iba a cerrar los hospitales? ¡No! Hemos construido cuatro y uno de ellos acá en Villa María del Triunfo. ¡Fuerte la palma! ¡Fuerte la palma! Con medicamentos genéricos, medicamentos al alcance del pueblo, porque queremos salud, pero también barrio mío. Barrio mío es lo más importante, es la marca de todos. No son solo parques, no son solo hospitales, salud, medicamento, son los muros de contención, son las escaleras, son las losas deportivas, los barrios, los árboles, adopta un árbol, que aquí yo veo, gracias Susana, por la arborización. ¡Claro que sí! Hemos sembrado más de 150.000 árboles, ¿y cuántos? Aquí, en Villa María y en Villa María. Por eso decimos, ¡no, no, no! ¡Susana no se va! ¡No, no, no! ¡Susana no se va! ¡No, no, no! ¡Susana no se va! ¡Fuerte la palma! ¡Fuerte la palma! ¡Susana! Desde Venezuela, nuestra enviada es...